Hola, yo soy Adriana Taylor y soy una escritora bilingüe con el Oregon Health Authority en el Centro de Información para Salud. Y hoy estoy aquí con el Dr. Emilio Deves, que nos va a compartir información sobre la diferencia entre la inmunidad por medio de la vacuna y la inmunidad natural. El Dr. Deves es un asesor principal de salud con el Oregon Health Authority. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y bueno, como comenté, vamos a hablar hoy sobre la inmunidad. Yo sé que la comunidad tiene muchas preguntas al respecto. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la inmunidad producida por la vacuna y la inmunidad natural? Sí, muy buena pregunta. Siempre pensamos en la inmunidad natural a las personas que han sido afectadas con el COVID-19, con la enfermedad del COVID-19. Personas que han tenido síntomas y también personas que no tienen síntomas. Pero la diferencia es que con la inmunidad adquirida, que es a través de la vacuna, es una inmunidad que siempre tiene la tendencia de durar mucho más. Y es importante recordar a las personas que las vacunas tienen con nosotros más de 200 años y hemos sido vacunados por una cantidad de enfermedades para protegernos y para vivir una vida más sana y larga. Gracias. Sí, es bueno. Creo que recordar, como dice usted, que las vacunas no son algo nuevo. Es algo que ha estado por mucho tiempo protegiéndonos a todos en nuestras comunidades. ¿Hay alguna forma de inmunidad que sea mejor que la otra entre la inmunidad por la vacuna y la inmunidad que se obtiene por la enfermedad? Lo importante es saber que la inmunidad que uno tiene a través de la vacuna usualmente dura por mucho tiempo. Sabemos que en otras enfermedades que tenemos aquí en nuestro planeta, las vacunas nos protegen por una gran cantidad de tiempo. Lo que no sabemos en realidad es cuánto tiempo dura la inmunidad a través de la infección natural. Eso quiere decir que si yo me enfermo del COVID-19 y me recobro de la enfermedad, ¿cuánto tiempo voy a estar protegido? Los estudios son pocos y son y nos dan información distinta que no podemos entender hasta este momento. Sabemos que si hay la protección dura un tiempo, pero no sabemos por cuánto. Ok. ¿Y sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad de la vacuna? Bueno, también hay que recordar a las personas que la pandemia solamente tiene un año y medio con nosotros, obviamente. O sea que cuando se empezaron a fabricar las vacunas que fueron aproximadamente en junio y se hicieron los ensayos primeros de la vacuna, hemos estado manteniendo información acerca de aquellas personas que utilizaron la vacuna en los ensayos al principio para determinar cuánto tiempo están protegidas. Y hasta ahora lo bueno es que son protegidas por nueve y diez meses y esa inmunidad continúa a través de la vacuna. Ok. Es bueno saber. Y entonces, ¿alguien que ya tuvo COVID-19 todavía debe de vacunarse o está ya protegido o ya no debe de vacunarse? Sí, sabemos que la inmunidad natural producida por la enfermedad produce una protección que dura por un tiempo determinado. Pero ese tiempo determinado se acaba. Y la razón por la que le pedimos a las personas que se por favor se vacunen es para mantener esa inmunidad, para extenderla y para no reinfectarse, que es muy importante. Sí, claro. Y hemos escuchado también que hay personas que confían en esa inmunidad natural, si es que ya se enfermaron o si no se han enfermado pensando que, bueno, si se enferman van a estar protegidos. Pero, ¿cuál es el riesgo que las personas tienen de exponerse al virus en vez de ponerse la vacuna? La infección natural, hasta ahora lo que sabemos es que se aparece o causa diferentes trastornos de salud en diferentes personas. Muchas personas no tienen síntomas, otras personas tienen síntomas muy severos. Personas pueden desarrollar problemas del corazón, problemas de los riñones, problemas respiratorios a largo plazo. Eso sí lo sabemos. Y sabemos que esa enfermedad tiene consecuencias después de recuperarse. Entonces, lo que queremos pedirle a las personas es que, por favor, protéjanse de la enfermedad. Como les hemos dicho, utilicen las mascarillas, sepárense, lávense las manos, pero vacúnense. Y al vacunarse estará protegido. Ok. Entonces, usted está comentando que sí hay información que nos indica que las personas que contraen el COVID-19 pueden tener algunos efectos de salud más a largo plazo. Porque mi siguiente pregunta era, ¿cuáles son las posibilidades de que alguien desarrolle complicaciones de salud por el COVID-19 si no está vacunado? Y ¿cuáles son las posibilidades de complicaciones graves para personas que están completamente vacunadas? Sí, lo hemos visto a través del mundo y aquí en el estado de Oregón que muchas personas han muerto de esta enfermedad. Las complicaciones son severas. Obviamente eso no ocurre a todo el mundo, pero sí ocurre en las personas. Las personas que desarrollan problemas del riñón, del corazón, de los pulmones, son severos y duran por tiempo. Por eso es que le queremos a las personas que, por favor, se vacunen. Sabemos que aproximadamente un tercio de las personas pueden desarrollar enfermedad severa del COVID-19 y pueden ser hospitalizadas y hasta pueden morir. Sí. Entonces, sí, hay obviamente un riesgo grande. Y las personas que están completamente vacunadas, si se llegaran a infectar con COVID-19, ¿tienen algún riesgo? Sí, sabemos que la vacuna es efectiva el 95%, la Pfizer y la Moderna son 95% efectivas. Eso quiere decir que estamos 95% básicamente protegidos. Y que si las personas que están vacunadas se enferman, la enfermedad usualmente es muy leve. Un poquito dolor de garganta, un poquito dolor de cabeza, una fiebre, pero se mejoran rápidamente a los dos días. En comparación con las personas que no están vacunadas, que no están protegidas, que son vulnerables a la enfermedad y que pueden terminar en el hospital, en cuidado intensivo y de morir. Hemos leído también algunos artículos que hablan de personas que ya tuvieron COVID-19, que tienen algunos efectos de estos efectos secundarios más a largo plazo y que una vez que se vacunan, dejan de tener estos síntomas. ¿Es cierto eso? Esos son comentarios que se han hecho. La evidencia todavía no existe, que eso en realidad es verdad. Pero imagínese usted qué maravilla tener una vacuna que uno le ayude a mejorarse un poquito más. Obviamente, los estudios no se han hecho para esto. Esto es cuestión de personas que han dado su propio testimonio acerca de lo que les ha ocurrido después de vacunarse, de mejorarse. Pero esto no es un estudio científico de ninguna manera. ¿Existen algunos otros beneficios de completar la serie de vacunación contra el COVID-19? El primero y el más importante es protegerse usted contra la enfermedad. Nosotros los latinos nos hemos enfermado inmensamente. Del 30 al 50% de los casos diarios son en personas latinas. Imagínese usted. O sea, nos está afectando de verdad. Por eso también, al vacunarnos, protegemos a nuestras familias, abuelos, tíos, personas que son vulnerables, a nuestra comunidad, a la comunidad donde vivimos, existimos, comemos, salimos, tenemos fiestas con ellos. Son nuestras personas queridos. Algo muy importante que hacerlo. Obviamente, previene esa enfermedad natural y la posibilidad de tener problemas secundarios como de riñón, de corazón, de pulmones, que lo puede prevenir a que usted tenga una vida normal otra vez. Claro. Sí, como dice, no solamente nos protegemos a nosotros, protegemos a toda la comunidad, que es muy importante. Gracias. Y bueno, ¿nos tiene algún mensaje final para las personas que tal vez aún están un poquito indecisas sobre si se quieren vacunar o no? Yo he oído mucho que hay personas que tienen miedo de efectos secundarios de la vacuna. Obviamente, estos efectos secundarios de la vacuna ocurren con todas las vacunas que podemos tomar acetaminofén o algo por el estilo para minimizar esos efectos. Y al día siguiente estamos bien. O sea, que no se preocupe por efectos secundarios. Preocúpese por la enfermedad, porque eso sí le puede afectar la vida y los riñones y el corazón y parte de su cuerpo humano. O sea, que es importante decirle a las personas que no se preocupe tanto de efectos secundarios de la vacuna, pero que en realidad piensen como en vacunarse para protegerse usted y para no tener la enfermedad, que es muy importante. Muchas gracias.